Y por la renuncia de 10 beneficiarios del programa Ahorradores del municipio de Arauca, estas viviendas que son construidas al frente de la urbanización de Playita, la Administración Municipal abrió convocatoria para estos programas. 10 cupos por el momento tendrá la Administración Municipal, quienes fueron los que renunciaron voluntariamente. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Inclusión Social, abrió convocatoria para el programa Ahorradores. 10 beneficiarios renunciaron voluntariamente a este proyecto en el sector de Playitas. La Administración Municipal abre su primera convocatoria del programa Ahorradores. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen que tener el recurso en una cuenta de ahorro programado. En el año 2019, la Administración anterior firmó el contrato 195, donde se van a construir 204 viviendas. Estas viviendas quedan en el sector de Playitas, las casas que están haciendo al lado de estas torres. De esas 204, 10 personas renunciaron voluntariamente a este beneficio porque no podían cumplir con el cierre financiero. Y la firma contratista ya construyó estas viviendas y han sido víctimas de desmantelamiento últimamente. La Secretaría de Inclusión Social del municipio de Arauca, Fadía López, dijo que la convocatoria solo será por ocho días. Entonces, por ende, la Administración toma la decisión de realizar esta convocatoria de ocho días, que va desde el 19 de enero hasta el 26 de enero, hasta las 23.59 de la noche, para que las personas que cumplan con los requisitos, que tengan el recurso en una cuenta de ahorro programado, que su CISB no sea mayor a 34.50, que no tengan ninguna otra propiedad, pueden aspirar a este beneficio. La documentación o los requisitos, los demás requisitos los pueden encontrar en la página de la Alcaldía. Y de igual manera, esta documentación la pueden enviar al correo electrónico p-alpiso-sociales-s-arroba-alcentro-arauca.gob.com Según la funcionaria, por el momento solo serán para 10 personas los cupos. En este momento estamos haciendo 10 casas que ya están construidas, que son las 10 personas que renunciaron voluntariamente. Las personas que se postulen deben de cumplir con todos los requisitos que le exige este programa de ahorradores. Lo importante es demostrar que tienen el dinero, que son 27.857.000 pesos. Aparte de eso, que su CISB no sea mayor de 34.50 y que no tengan ninguna otra propiedad, porque son casas de interés social. Esta convocatoria se da luego de que 10 personas de este proyecto de vivienda de la administración pasada renunciaron voluntariamente. Sí, 10 personas del programa de ahorradores del contrato 195 del 2019 renunciaron voluntariamente a este beneficio. Y como les decía, ya estas casas están construidas. La idea es, hacia mediados del mes de febrero ya se les hace entrega oficial de estas viviendas. Los beneficiarios de este programa de ahorradores deben de cumplir con el cierre financiero o si no, no podrán acceder a su vivienda. No, ahí cuando uno hace una convocatoria uno tiene en cuenta la calificación, si son personas desplazadas, si son madres cabezas de familia, si son indígenas, si son afros, eso tiene una puntuación. Y según la puntuación es que se van a hacer acreedores al beneficio. Igual van a seguir viniendo más convocatorias sobre este mismo sector porque muchas personas, más de 83 personas no cumplieron con el cierre financiero. Y en este momento estamos en el proceso de revocatoria de esas personas porque no están cumpliendo. Y como muy bien lo dicen, en las resoluciones que ellos firmaron era un proyecto de ahorradores, no era totalmente gratuito. Al no cumplir con el cierre financiero, pues ellos no están cumpliendo con lo pactado y por ende se les va a hacer la revocatoria del beneficio. Porque sin ese recurso, pues la firma contratista no puede construir las casas. La administración municipal tendrá en cuenta la puntuación de las personas que se presenten a esta convocatoria.